24 horas, Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Tras años de investigación, este jueves se desarrolló la primera audiencia de formalización del exalcalde Raúl Torrealba por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para el llamado tronco, una medida cautelar que podría ser decretada este viernes. Temprano este jueves comenzó una maratónica jornada y toda la atención mediática se centraba en él. ¿Cercativas personales? Optimista, como siempre. Optimista frente a una audiencia que se vislumbraba tensa y extensa, punto de inflexión de una larga investigación iniciada en agosto de 2021, que día a día fue sumando antecedentes que este jueves fueron reafirmados ahora con máximo detalle. Aquí empieza el sistema funcional. Primera y esperada jornada de la exposición desarrollada en el Centro de Justicia de Santiago, edificio al que el exjefe comunal de Vitacura, Raúl Torrealba, llegó entre gritos, micrófonos y preguntas. Cientos de preguntas que desde que el caso estalló han buscado respuesta. Muy preparado y con muy buenos elementos. Primeras declaraciones del llamado Tronco, quien negó todo tipo de irregularidades por un escándalo del cual es protagonista. Primo, que lo caminaron. Visite su inocencia. Así es. Lo he dicho, lo repito y lo reitero. Distinto piensa el Ministerio Público. En la Sala 503 comenzó puntual la formalización. 29 delitos de fraude al fisco en calidad de autor se le acusó en primera instancia a Torrealba. Los montos involucrados, aseguran, superarían los 761 millones de pesos. Dichos dineros previenen de la comisión de distintas modalidades defraudatorias realizadas desde al menos el año 2011, por parte de una organización criminal a la que Raúl Torrealba pertenecía y dirigía, y en perjuicio a la municipalidad de Vitacura y a las entidades vinculadas a ella. Torrealba, como asegura la Fiscalía, es el líder de una organización criminal con la que, a través de siete mecanismos diferentes, logró sustraer dineros de las arcas de la comuna que por más de 25 años lideró. Maniobra, según la acusación, que sin levantar alertas y vulnerando los controles preventivos, buscaban incorporar millonarios montos de dinero a su patrimonio. Se ha detectado la existencia de operaciones en efectivo, abonadas en las cuentas corrientes del imputado Raúl Torrealba y su cónyuge María Soledad Simonetti Zambeli, en el periodo comprendido entre enero del 2011 y septiembre del 2021, que serían de origen desconocido o no justificado, y que totalizan a lo menos 215.439.000 pesos. Y no solo en las cuentas corrientes del matrimonio Torrealba Simonetti fueron encontrados dineros irregulares. También su casa, ubicada en la comuna de Vitacura, se halló efectivo escondido. Con fecha 21 de agosto del 2021, fue encontrado un estuche marca Petricio, contenedor de 350 billetes de un valor de 20.000 pesos cada uno, que totalizan 7 millones de pesos en dinero en efectivo. Elevadas sumas alcanzadas a través de maniobras en las que Torrealba, según la investigación, no actuaba solo. Arnaldo Cañas, Renato Sepúlveda, Augusto Silva, Domingo Pieto y Antonia Larraín, la primera que se autodenunció, fueron miembros de la supuesta asociación ilícita liderada por el entonces jefe comunal. Era función del imputado Renato Sepúlveda de Nebel, y luego de la imputada Antonia Larraín Prieto, solicitar al imputado Domingo Prieto Urrejola, y o a los imputados Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González, la entrega periódica de dinero en efectivo. El que una vez recibido, era entregado por ellos al imputado Torrealba personalmente, en sobres con un papel interior que cubría los billetes y no permitía ver su contenido. De esta manera, Torrealba escuchó las diversas acusaciones en su contra. Según el fiscal, para no levantar sospechas, se utilizaron en este escándalo 461 boletas de honorarios y 22 facturas falsas, las que sumarían los 711 millones de pesos antes mencionados. Información obtenida de 12 testimonios, uno de ellos llamó especialmente la atención. Retrato que Torrealba solicitó para él y quien soñaba con sucederlo en el municipio, el RN Maximiliano del Real, porque al llamado tronco también se le acusa de beneficiar a candidatos con dineros irregulares. El problema, la fotografía en cuestión costó 250 mil pesos, los que fueron pagados con dineros de la comuna, bajo una boleta de honorario a nombre de Vita Deportes. Y esto demuestra, su señoría, el abuso, el uso y abuso de recursos públicos por el imputado Torrealba y a un límite, aunque sea por un monto bajo, pero esta, señoría, que no es permitido, al menos por el Ministerio Público. Testimonios que en el caso de los seis imputados fueron clave para esclarecer qué ocurrió durante más de una década en Vitacura. Para todos ellos se decretaron medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma mensual. Que han liberado, obviamente, de permanecer en la audiencia. ¿Tiene algo que comentar respecto a los diversos delitos que se imputan? Un solitario Torrealba desde ese momento siguió escuchando la larga lista de acusaciones. Por ejemplo, que entre 2017 y 2022 presentó declaraciones anuales de impuestos a la renta maliciosamente incompletos. Es decir, la liquidación que ingresaba era menor a la que como contribuyente le correspondía pagar. De acuerdo con el movimiento de las cuentas bancarias del imputado, este recibió, a lo menos, abonos por la suma de 174 millones, 408 mil 771 pesos, cuyo origen corresponde a los ilícitos ya referidos, montos que iban en su directo beneficio. Primera jornada en la que solo se pudo ver, no escuchar, al cabiz bajo Torrealba. Creemos que es una petición exagerada, no se hace necesario. Ustedes mismos están viendo que el exalcalde vino por sus propios medios y mañana va a volver a concurrir al tribunal. Por lo tanto, no vemos la necesidad de una medida cautelar de esa intensidad. Porque este viernes es la jornada definitiva en donde el exalcalde podría quedar tras las rejas tras la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público. Estamos de vuelta en las noticias. A través de sus preguntas a los expertos, los consejeros constitucionales comenzaron a evidenciar sus diferencias en ciertas normas establecidas por el proyecto constitucional. Bueno, claro, se esperaba que ocurriera eso. Por supuesto, pensiones, educación y salud son solo tres de los puntos que proyectan un intenso debate a una semana de iniciado el trabajo del Consejo. Primero fue pensiones. Garantizar la propiedad de los fondos y que estos puedan ser heredables. ¿Cuáles fueron las razones que se dieron para no considerar esta materia en el nivel constitucional? Después fue el turno de educación. Sobre gratuidad, ¿se conversó sobre expresar algo respecto a la relación a la educación superior? Finalmente, salud. El derecho que tendrán las personas a elegir el sistema de salud. Sin ánimo de abrir un debate profundo, me gustaría tener la opinión de los expertos por qué se omite en el anteproyecto. Así, una a una, las preguntas evidenciaron los puntos de interés de los consejeros. Consultas para los expertos del proceso por temas establecidos en el anteproyecto que podrían sufrir modificaciones para ser plasmadas en la propuesta de nueva constitución. Nos compete velar porque avancemos en libertades más que retrocedamos en libertades. Y una de las que se echa de menos en el texto de anteproyecto es justamente la libertad de elegir en un sistema de salud. Yo no radicalizaría todavía, digamos, las posturas o las propuestas porque estamos recién iniciando este debate. En educación, cuando se debatía el anteproyecto de nueva constitución, existieron voces oficialistas que intentaron dejar escrita una norma que incluyera la gratuidad a la educación superior, tema que no genera consenso incluso los propios consejeros oficialistas. A mí me parece que se ve una explicación bastante clara por parte de los consejeros en el sentido que Chile ya tiene políticas públicas en ese sentido. Vemos que tenemos un desafío gigantesco en materia de calidad de la educación. A mí me encantaría que pudiéramos enfocar nuestro esfuerzo en esa materia. El sistema de pensiones es uno que también abrió el debate entre los consejeros, la propiedad de los fondos en particular, donde la UDI transparentó que buscará dejarlo garantizado en la Constitución. Creemos que es un retroceso para nuestro país que finalmente se vaya a instalar en una nueva constitución, la constitucionalización de las ISAPR y de la AFP. Estamos iniciando el debate, como ustedes comprenden, y será parte de lo que vamos a proponer ya cuando entremos en el debate más directo. Todo ese debate parte de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, discusión paralela al trabajo de las otras comisiones que incluso ya planifican invitar a especialistas para analizar el anteproyecto, encuentros que incluyen reuniones protocolares con el presidente de la República y los otros poderes del Estado. Se trata de dar cuenta del proceso, de la marcha del proceso. Nosotros creemos que es un gesto cívico, institucional, de relevancia. Tomar prácticas republicanas, que tenemos responsabilidades públicas, es sano, es bueno, y creo que de alguna manera permite entender que se está por buen camino para generar un texto que una a los chilenos. El próximo martes, la mesa del Consejo Constitucional viajará a Valparaíso para reunirse con los representantes del Poder Legislativo. El encuentro con el presidente de la República se realizaría un día antes en Santiago. Reuniones que se desarrollarán en paralelo a los debates que ya soman como complejos y en donde los consejeros tendrán que buscar acuerdos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos de regreso en las noticias para contarles que luego de los tres atentados contra torres de alta tensión y una línea férrea, el gobierno convocó a todos los poderes del Estado a una inédita reunión encabezada por el presidente de la República. Se acordó un plazo de 30 días para presentar proyectos para modificar la ley antiterrorista. Pocas veces un hecho de la coyuntura nacional generó este tipo de reuniones. Todos los poderes del Estado, además de carabineros y la policía de investigaciones, convocados por el presidente de la República hasta el Palacio de la Moneda para fijar líneas de acción luego de los tres atentados que en la última semana votaron torres eléctricas en Valparaíso y Cañete y luego pusieron explosivos en una vía férrea cerca de Chillán. Cuando hay terrorismo que pretende atemorizar al Estado, el Estado se tiene que defender conforme a la ley, tiene que siempre mejorar sus capacidades y eso es lo que estamos haciendo y siempre actuar en forma unida porque esto tiene que ver con el tipo de país que tenemos que construir. Hoy día están intentando imponer el pánico en la sociedad chilena, pero que como Estado vamos a reaccionar y vamos a reaccionar duramente. Esto no es un problema ni de oposición ni de gobierno, aquí son las instituciones del Estado que tienen que responder lo más duro posible, pero también de lo más eficaz posible. Apurar la tramitación de las leyes en materia de seguridad que ya se discuten en el Congreso y sobre todo fortalecer el trabajo de inteligencia a nivel país es una de las conclusiones de esta reunión en la que también se abordaron las potenciales modificaciones a la ley antiterrorista. Fue una reunión cordial, fue una reunión de bastante trabajo en términos que cada una de las instituciones expuso y quedó un horizonte de tres tipos de medidas, una que está vinculada a gestión y otra que está vinculada a aspectos sobre reformas legales. Quedó un compromiso de 30 días, de modo de dialogar los ejes centrales de esta reforma muy acotada, como así también fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de las policías para este fin. Más temprano, el subsecretario del Interior llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Sur, donde desde hace 10 años tienen la dedicación preferente para investigar la colocación de bombas. Con peritajes en mano y toda la evidencia que se ha podido recopilar en torno a los explosivos, se busca establecer si existe o no conexión entre los últimos tres atentados. Hay ciertas características que lo hacen en similares y por lo tanto sobre esa base también estamos trabajando con los equipos especializados del OS9 Carabinero y que está destinado exclusivamente a trabajar estos casos de atentados o de hechos de colocación de artefactos explosivos. Estos son actos terroristas, pero en segundo lugar hay que definir cuál es la mejor herramienta para perseguir estos actos terroristas. Hemos reiterado que la ley antiterrorista no es la mejor herramienta porque el nivel de prueba que hay que lograr en los tribunales para finalmente condenar a una persona por la ley terrorista muchas veces no se puede alcanzar. El subsecretario Monsalve valoró el trabajo del equipo que desde el año 2019 ha investigado 22 ataques con explosivos. Aseguró que estarán disponibles todos los recursos que sean necesarios. Además fijaron un plazo hasta el día lunes para que el propio Ministerio Público entregue sus propuestas para modificar la ley antiterrorista. Hoy se habló de escándalo político, de la indignación del presidente Boric y de la existencia de 18 parlamentarios que son sospechosos de filtrar un audio privado del propio mandatario. El hecho ocurrió en una reunión en Cerro Castillo en donde uno de los presentes, sin consentimiento, grabó y difundió las palabras del jefe de Estado. El gobierno por este delito presentó una denuncia en la Fiscalía que ya inició la investigación para dar con el responsable. Se necesita que exista una responsabilidad individual y precisa de quién fue la persona que filtró. Yo no tengo cómo saber, habían ahí 25, 30 personas. El que nace, las atérmidas, pero tengo que decirte que todos los que estábamos ahí somos sospechosos. 18 parlamentarios presentes y hasta que la investigación no arroje resultados son todos sospechosos de filtrar un audio del presidente de la República. Todo ocurrió la noche de este martes en Cerro Castillo en una reunión que sin ninguna duda era privada. Allí el mandatario reveló a los legisladores del Bío Bío y la Araucanía el trabajo que en materia de seguridad está desarrollando el gobierno en la macrozona sur y el desafío que apunta a modificar la ley antiterrorista. Nos pidió expresamente el mismo presidente que no se grabara la reunión. Por lo tanto, en política hay ciertos códigos que se tienen que cumplir. Un código roto y no fue el único. El responsable, cuyo nombre aún se desconoce, no solamente grabó la intervención del mandatario, también la difundió a algunos medios de comunicación que textualmente citaron una a una sus palabras. Quiero señalar con toda claridad que este es un hecho gravísimo. Hecho que provocó la indignación del mandatario a la que manifestó a su equipo. Los parlamentarios que estuvieron presentes y se manifestaron condenaron el hecho y la grave falta de uno de sus pares. Pero ninguno reconoció ser o conocer al responsable. Es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones, pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener. A una actitud deplorable de que él lo haya hecho. Acá se rompió la confianza. Moraleja, presidente, cada vez que den una reunión, pide que los celulares queden fuera. En Palacio las autoridades debatían los alcances del hecho, puesto que al tratarse de un eventual delito, como autoridades están obligadas a denunciarlo. ¿Es un delito? Es lo que estamos hablando del Ministerio del Interior. Mientras a esa hora en el Congreso, en Valparaíso, el mandatario con gestos de molestia conversaba con el presidente del Senado en una actividad de la FAO. Minutos después y a metros del presidente, las acciones judiciales por la polémica filtración fueron anunciadas por el titular de la CEPRES. Se va a realizar, conforme a la ley, la denuncia respectiva para que se revise la investigación. No solo podría representar eventualmente un delito, sino que también lesiona confianzas que son fundamentales para el diálogo que tiene que existir. A la denuncia del gobierno se sumó otra del diputado independiente Mauricio Ojeda, que apunta al artículo 161 del Código Penal, que establece multas y penas de reclusión a quien capte y difunda por cualquier medio documentos, audios o imágenes en recintos particulares sin autorización. Para mí, en lo personal, este es un delito, y es un delito grave que incluso puede arriesgar penas de cárcel. Aquellas personas que graben una reunión, decretos privados, que arriesga penas, que van desde los 61 días a los 5 años. Si se detecta un responsable, ese parlamentario arriesga la posibilidad de ser desaforado, y me parece muy bien que así sea, y que sirva de ejemplo. Frente a lo ocurrido, el gobierno decidió analizar los actuales protocolos, proyectando las reuniones privadas que sostendrá el mandatario. Eso mientras la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió la denuncia realizada por la ministra del Interior, Carolina Toá, y que será derivada a la unidad regional anticorrupción que deberá establecer las diligencias para determinar entre asistentes y parlamentarios presentes al responsable de filtrar detalles de una reunión privada grabando nada menos que el presidente de la República. Y atención con lo siguiente, porque representantes del Partido Republicano de Estados Unidos están presionando al gobierno de Joe Biden para que elimine a Chile del beneficio de la visa waiver, un debate que ya trasciende el tema judicial y se instala en el terreno político en ese país, mire. Existe una organización internacional de Sudamérica viajando por nuestro país robando casas de pueblo en pueblo. Es el titular que se repite a lo largo del territorio estadounidense y que lamentablemente respalda los argumentos de las autoridades locales en su intento de poner fin al beneficio de visa waiver para los chilenos. Tanto mi condado como Estados Unidos están siendo afectados por individuos que vienen con una visa waiver, pero no con las mejores intenciones, vienen a cometer crímenes. Todd Spitzer, fiscal del condado de Orange, en California, fue quien encendió las alarmas amenazando con la posibilidad de terminar con el beneficio de casi una década, un plan que ha ganado respaldo dentro del Partido Republicano en Estados Unidos, cuyos miembros anunciaron que este viernes tendrán su primera visita en terreno en el distrito californiano para conocer la realidad del problema en una misión liderada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Los parlamentarios serán recibidos por autoridades federales y locales y escucharán cómo sus comunidades se ven afectadas por las invasiones a hogares llevadas a cabo por delincuentes extranjeros que aprovechan el estatus de Chile en el programa de visa waiver. Daniel nació en Estados Unidos, pero es hija de chilenos. Hace cinco años que vive en el condado de Orange y relata a 24 horas su experiencia viviendo en este distrito. Hay partes donde hay delincuencia, pero no de una manera inusual, sino que como en cualquier otro lugar donde existen zonas buenas y malas. Sobre las acusaciones de chilenos cometiendo crímenes en suelo estadounidense, Daniel asegura que empañan la buena imagen que se tiene de nuestro país. Creo que es algo desafortunado. Creciendo aquí, los chilenos siempre han tenido una buena reputación por ser cariñosos, preocupados y hospitalarios, pero cuando un pequeño grupo de personas comete delitos, genera un estigma. La presión del Partido Republicano al gobierno de Joe Biden para cancelar el programa de visa waiver ha generado diversas reacciones entre las autoridades chilenas. Bueno, espero que eso se resuelva satisfactoriamente y por tanto se mantenga el programa para Chile. Desde Cancillería señalaron que actualmente existe una coordinación permanente para intercambiar información penal o criminal entre la PDI y el FBI y en las fiscalías de ambos países y que se avanza en materia de los antecedentes solicitados por el gobierno de Biden. Mientras algunos parlamentarios del oficialismo destacan que la visa waiver para los chilenos estaría entrando en debate justo en medio de la campaña electoral en Estados Unidos, desde la oposición se apunta a las responsabilidades del gobierno en el envío de los antecedentes. Me parece que las declaraciones que hemos visto de algunos miembros del Congreso norteamericano, en particular de los republicanos, pueden eventualmente responder a una utilización política y eso no le hace bien. El gobierno hoy día no es capaz de manejar bien una situación de descontrol criminal donde delincuentes chilenos están yendo a hacer sus fechorías a Estados Unidos. Pero mientras la visa waiver está en la cuerda floja para nuestro país, desde el Partido Demócratas impulsó esta semana una iniciativa en el Congreso norteamericano para volver a darle este beneficio a Uruguay que hace 20 años salió del programa, no por temas relacionados con delincuencia, sino porque usaban la visa para quedarse de forma ilegal luego de los 90 días. Atención con estas imágenes. Corresponden a una persecución por distintas calles de la comuna de Vitacura luego de un violento asalto. Uno de sus protagonistas, escuche bien, un niño de solo 14 años que según los investigadores tuvo un rol protagónico en el atraco y en la fuga. A gran velocidad, seguramente sobre el límite, estos vehículos huían de la seguridad municipal de Vitacura. Antes, satirones bajaban al conductor de este Mercedes-Benz en las Gualtatas con Luis Carrera. El conductor no tenía opción. La pistola apuntaba a matar. Uno de ellos, cierto, extrae un arma de fuego intimidando a la persona y alentándola. Justo en ese momento, patrulleros de la municipalidad de Vitacura son alertados, verifican esta situación y al ver a los patrulleros, estas personas huyen del lugar. En solo cuatro minutos llegaron hasta la costanera norte. Ahí la fuga fracasó. El vehículo se estrelló. Sentado en el piso, ya hacía uno de los protagonistas de esta frenética persecución, quien sería el único detenido, con un detalle bastante particular. Estamos hablando de quien es un menor de edad, específicamente un menor de 14 años, quien se le pudo, una vez verificado lo que mantenía, se le encontró el armamento y munición. Pudimos hacer una persecución logrando detener un miembro de la banda. Esto es muy relevante porque nos permite avanzar mucho más rápido con la investigación de quién están detrás de estas bandas, que usan a menores de edad. De sus compañeros de delito aún se desconoce el paradero. El caso de este adolescente no es aislado. Según cifras de carabineros, en lo que va del 2023, un 30% de los detenidos por robo de vehículos, corresponde a menores de edad. Así, esposado y a paso rápido, fue llevado hasta el carro policial. El tribunal determinó internación provisoria, la primera en su caso. Todos los jóvenes entre 14 y 17 años son imputables. Los tribunales de la República pueden dictar medidas de carácter cautelar, las cuales se pueden cumplir en un centro de internación provisoria o régimen cerrado del CENAME. CENAME, porque su ya anunciado cierre es paulatino y recién se concretará de forma definitiva en 2026. Desde ahí explican que no todos los menores de edad detenidos reciben medidas cautelares. El fin siempre es que logren reinsertarse. Los tribunales pueden dictar sanciones que no necesariamente son privativas de libertad y que pueden ser, por ejemplo, una multa. Y también existen instancias en las cuales las sanciones se cumplen en el medio libre, en programas que son cautelados y administrados por CENAME y que son, por ejemplo, servicios en beneficio de la comunidad o programas de libertad asistida, por nombrar algunos. Medidas que para este adolescente de 14 años no aplican. Por ahora, su futuro inmediato es en un centro cerrado para menores de edad, infractores de la ley. Bueno, ya avanza la implementación de la ley que permitirá a través de cámaras cursar multas a los conductores que cometen infracciones de tránsito. La idea es reducir la cantidad de accidentes que ocurren en el país, donde solo el año pasado superaron los 86.000. Cada vez está más cerca el día en que sean cámaras las que cursen infracciones a conductores que no respeten las leyes de tránsito en nuestro país. Serán distintos puntos los que tendrán dispositivos como estos, los que informarán sobre vehículos que crucen un semáforo en rojo, anden a acceso de velocidad o estén con restricción, entre otras conductas. Es una medida que es valorada por la ciudadanía. Fantástico, me parece. O sea, lamentablemente hay que llegar a esos extremos para que la gente respete las leyes. Así que me parece super bien. Me parece super bien. Es increíble como, no sé, de un momento hasta ahora, como que a la gente ya le importa un reverendo huevo pasarse las luces rojas. La idea es que se cumpla, o sea, se van a sacar las infracciones que lleguen, así la gente es la única forma, tocando el bolsillo es la única forma que sea consciente y mejore su forma de manejar. En la esquina de Américo Vespucio con Vitacura se instaló esta cámara que es parte de una prueba piloto para evaluar tecnologías que permitan identificar vehículos que cometan infracciones de tránsito. Se trata de una primera fase de la denominada ley CATI que implementará un centro automatizado de tratamiento de infracciones. Una plataforma donde llegará la información de cámaras ubicadas en puntos críticos de tránsito a lo largo del país y cuyo objetivo es multar a quienes no respeten las leyes. Son distintas tecnologías las que nos permiten, por ejemplo, poder identificar un determinado vehículo que va a exceso de velocidad o registrar cuál es la patente específica que corresponde al vehículo que cometió la infracción. Hay márgenes de seguridad también asociados a estar seguro de que efectivamente el vehículo no cabe ninguna duda de que ha cometido la infracción. La idea de cursar infracciones a través de cámaras busca cambiar la cultura de los conductores al volante y así bajar la cifra de cerca de 2.000 personas fallecidas que anualmente pierden la vida en accidentes. Un 30% de estas víctimas se asocian a temas de velocidad. Actualmente, solo carabineros puede cursar estas multas. Capital humano que no es suficiente ya que se estima que de 10.000 infracciones por exceso de velocidad, solo tres terminan con un parte. La tecnología ha avanzado a paso agigantado y hoy día hay empresas, por ejemplo, que nos van a mostrar dispositivos, sensores que pueden ver más de 20 o 25 tipos de infracciones que nos está dando la ley de tránsito o reglamentos específicos de transporte. La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito será la encargada de evaluar cuáles son los puntos críticos donde se ubiquen las cámaras a lo largo del país. Estamos trabajando en el reglamento que define la metodología para establecer estos puntos de instalación de los distintos dispositivos. Las consideraciones iniciales son que van a estar tanto en áreas urbanas como en zonas interurbanas y rurales a lo largo de todo el país y que principalmente se va a basar en los puntos de concentración de siniestralidad y fatalidad en el tránsito. Por ahora ya hay 11 empresas interesadas en implementar las cámaras a lo largo del país. Un proceso piloto que durará hasta el mes de julio. Un punto que todavía queda definir es cómo se avisará a los conductores la presencia de cámaras que cursan infracción. La idea es lograr un cambio en la conducta de las personas que manejan y bajar las cifras que solo durante el año 2022 superaron los 86.000 accidentes de tránsito en nuestras calles. Una capilla católica construida por miembros de una comunidad mapuche fue quemada por desconocidos en la Araucanía. Un nuevo ataque incendiario a solo horas de la llegada del presidente Gabriel Boricha Temuco en lo que será su tercera visita a la región durante su mandato. Fue un ataque sigiloso, rápido y sin disparos. Los vecinos solo se dieron cuenta por las sirenas de bomberos y el humo. La capilla Santa Teresa de los Andes fue edificada hace 33 años con mucho esfuerzo por la misma comunidad que reaccionó conmocionada. Tanto que trabajamos mucho con mi gente todos nos unimos empezamos con puras capillitas de pura madera todo de madera después vinieron a hacer esa capilla los chiquillos de campaña le vino a hacer y ahora como está porque empezamos de pequeñito hasta llegar a esta capilla. Yo me casé acá en esta iglesia porque se me trajo acá y ahora que los veo así no me da pena. Si destruyen el templo de Dios Dios mismo los destruirá a ustedes no en vano el templo de Dios es algo santo. El párroco Agustín llegó desde Indonesia hace algunos años y también allá conoció diversas comunidades indígenas por eso le llega tan de cerca este agravio a un recinto donde sus feligreses se conectaban con lo más sagrado. Es una pena porque la iglesia el templo es un lugar sagrado es un espacio sagrado y eso se merece un respeto. Se encontró una pancarta en una de los cierres de esta iglesia la que obviamente aludía a la libertad de lo que se denominan o autodenominan presos políticos mapuche. El lienzo se refiere a los comuneros mapuche que luego de retener por horas a gendarmes en Angol fueron trasladados a otros recintos penitenciarios del país. Hace solo dos semanas desconocidos quemaron la escuela rural Boyilco en Victoria al alero de una fundación evangélica. Se pudo escapar por la ventana pero ya la escuela está completamente quemada. El profesor logró escapar providencialmente por una ventana del establecimiento educacional que también pertenecía a una comunidad mapuche. De ahí que parlamentarios de la macro zona sur insistan en la necesidad de una nueva ley antiterrorista. ¿Dónde está la protección de este gobierno respecto del derecho humano de libertad religiosa? Porque no se están quemando edificios nada más. Son en este caso edificios que tienen que ver con una fe. El gobierno lamentó el ataque a solo horas de que el presidente de la república viaje a la araucanía. Y la presencia del presidente de la república no está condicionada por grupos criminales. El Estado tiene que estar presente y la presencia del presidente de la república de la zona también es una señal muy fuerte de nuestra determinación. El presidente Gabriel Boric llegará este viernes a Temuco visita que se suma a la de noviembre del año pasado instancia en la que anunció la comisión por la paz y el entendimiento. Este verano volvió la araucanía producto de los mega incendios forestales y esta vez se espera que participe en la inauguración de un tramo del esperado tren en la zona sur del país. El alcalde de Miami Francis Suárez se convirtió oficialmente en el primer hispano en lanzarse a la carrera por la Casa Blanca el próximo año. Un candidato republicano que podría convertirse en aliado o en directo competidor de Donald Trump. La histórica comparecencia del expresidente Donald Trump en Miami puso a la ciudad en el foco mundial. Atención que fue aprovechada por nada menos que el alcalde de la ciudad para dar un importante e inusual anuncio. Francis Suárez inscribió su nombre en la larga lista de los ahora 11 candidatos republicanos que aspiran a la Casa Blanca. Sin embargo pesa la más de una decena de republicanos que busca la presidencia. El caso de Suárez es hasta el momento inédito. Soy el único candidato hispano en ambos partidos que se está postulando. Creo que es increíblemente importante porque el 20% del país está compuesto por hispanos. Y es por eso que este cubano americano de 45 años le apunta a esos 35 millones de votantes latinos habilitados para las elecciones del próximo año en donde él es el único alcalde que aspira a la presidencia. Una posición que generalmente buscan quienes ya fueron gobernadores o senadores. Creo que hay una cuestión de intento de visibilidad de algunas temáticas que le importan. Intento de amplificar la masa de votante latino hacia el partido republicano. Es así como el republicano Francis Suárez se suma a la lista de importantes políticos estadounidenses de origen hispano. Entre ellos Alejandro Mayorkas inmigrante cubano elegido por Biden para dirigir la seguridad interior de Estados Unidos. Alexandria Ocasio Cortés de origen puertorriqueño y la mujer más joven es el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y Marco Rubio senador republicano descendiente de padres cubanos. sin embargo su éxito político se enfoca en su gestión como alcalde de Miami. De hecho ha gozado un amplio apoyo en las dos elecciones que ha concurrido. En 2017 lo votó un 86% y en 2021 un 77% le renovó la confianza. Como alcalde ha intentado traer una nueva era de tecnología y espíritu empresarial incluyendo la promoción de industrias como las criptomonedas y la inteligencia artificial pero también ha estado envuelto en polémicas. Enfrenta una investigación ética por pagos externos recibido por consultoría privada a un constructor llamado Richie Capur. El punto de partida para esta candidatura está en unas declaraciones que una ex consejera de Donald Trump que Leanne Conway realizó hace algunas semanas atrás en donde promovía el nombre de Francis Castro como un potencial vicepresidente acompañando a Donald Trump. sin embargo su relación con Trump está lejos de ser cercana y que el propio Francis Suárez ha señalado que no apoyó a Donald Trump en la candidatura de 2020 pero tampoco comparte ideales con quien sigue al exmandatario en las encuestas el gobernador de Florida Ron DeSantis con quien se ha enfrentado por su gestión en la pandemia sus denuncias de fraude electoral y su disputa con Disney. Deberíamos hablar de los temas que preocupan a los estadounidenses no sobre candidatos acusados pero la idea de Francis Suárez como vicepresidente cada día suena más fuerte de hecho expertos ya analizan el panorama político la juventud la energía y todo lo que acompaña finalmente a la categoría de juventud es bien premiada por parte de los electores de Estados Unidos es una persona latina y por lo tanto también va en contraposición del estereotipo del partido lo cierto es que la lista de candidatos republicanos sigue creciendo en comparación con los pocos nombres que han surgido en el partido demócrata para competirle al actual mandatario de las primarias el proceso que en ocho meses más marcará el inicio formal de la carrera entre quienes buscan llegar a la Casa Blanca de vuelta en nuestro país la fiscalía investiga un posible delito de abuso sexual tras un nuevo y polémico operativo médico esta vez al interior de una escuela en Antofagasta el ministro de educación se abrió a modificar la orientación de los operativos sanitarios en liceos ya son dos días de manifestaciones en el frontis de la escuela E87 las rocas de Antofagasta los apoderados protestan por la vulneración sexual de la que aseguran fueron víctimas sus hijos que vieron un niño vulnerable que vieron un niño que no iba a hablar que vieron en mi hijo lo otro tomaron fotografías sin nuestro consentimiento a los procedimientos a la fotografía se suman preguntas sobre el desarrollo y reproducción de las que tampoco tenían antecedentes los apoderados un operativo médico a cargo de estudiantes de enfermería de la Universidad Santo Tomás cuyos protocolos han sido fuertemente cuestionados le levantaron su polera donde en el comunicado que nos mandaron nunca decía se les va a levantar la polera incluso me llega a decir que sus pechos si se las tocaron imágenes como estas fueron exhibidas a niños de 6 años láminas que se utilizan para la evaluación reproductiva pero dirigida a preadolescentes el abuso sexual se puede consignar de dos formas uno con contacto físico y los otros sin contacto físico y aquí hubo sin contacto físico porque las niñas fueron obligadas a exhibir parte de su cuerpo sin su consentimiento este consentimiento informado no contenía toda la información que los usuarios en este caso las madres y padres que son los tutores de los niños en este caso debieron haber revisado para tomar una decisión respecto de participar o no polémico procedimiento que derivó en tres denuncias en el juzgado de familia de Antofagasta por vulneración de derechos el ministerio público en tanto investiga la existencia de un delito de carácter sexual esa responsabilidad de enseñarles acerca de la sexualidad y no de esta forma así tan explícita a los niños nos la deben dejar a nosotros y dependiendo la edad frente a un posible delito de connotación sexual tienen la obligación los establecimientos educacionales de activar sus protocolos y también denunciar dentro de un margen de 24 horas según la universidad la actividad fue autorizada por la dirección del establecimiento al cual le hicieron llegar los documentos necesarios para tener el consentimiento de los apoderados sin embargo desde el ministerio de salud aseguran que el operativo no corresponde a un programa de la cartera hubo una actividad en la que no está involucrado ni el servicio de salud ni los funcionarios municipales y que está siendo investigada por la Seremia de Educación se intruyó al departamento de recursos humanos que iniciara las acciones para quien resulte responsable dentro de la unidad educativa polémico caso que se suma a lo ocurrido en Talcahuano y que abre el debate sobre cómo abordar los procedimientos de salud en el ámbito escolar es una oportunidad enorme de abordar una temática compleja tomando en consideración reitero los aspectos éticos técnicos y legales que esto incluye estoy haciendo las conversaciones con la ministra vamos a poder encontrarnos y tomar una determinación respecto de cómo continuar con esto que entiendo es un operativo médico que se realiza hace muchos años también que probablemente tienen que cambiar su orientación por ahora el municipio en Antofagasta suspendió todos los operativos médicos en las escuelas y liceos municipales mientras avanza la investigación los apoderados exigen la renuncia de la directora de la escuela aunque tener una mascota en las familias cada vez es una tendencia más común los costos de mantenerla no paran de subir los alimentos por ejemplo se dispararon cerca de un 30% solo en el último año y también es más caro llevarlas a un veterinario con esa energía que contagia Corgan llegó hace un año a la vida de Ana hoy es un integrante más de su familia y buena parte de su tiempo va destinado a él al igual que su presupuesto hablando del último año para acá le compramos la bolsa de 15 kilos cada 2 o 3 meses la empezamos comprando hace un año cuando lo tuvimos a él a 45 mil y hoy día está entre los 80 y los 90 mil pesos y ese ha sido el gran sufrimiento tras la llegada de Corgan los costos de mantener a las mascotas han ido en alza de hecho según datos del Instituto Nacional de Estadísticas los alimentos para ellos han tenido un incremento de un 23% en el último año ha subido mucho y no solo el alimento seco también los alimentos los húmedos los premios y los snacks que le damos como el día a día también han subido harto y antes era muy fácil decir ah, tenemos 2 o 3 perros pero ahora con uno igual es como un presupuesto un poco a veces apretado pero ¿cuáles son las razones de esta alza de precios? pasa que suben las materias primas entonces todo eso eleva los costos de los alimentos además mascotas tienen como requerimientos específicos que eso también hace más caros los productos y también el tema de la falta de stock como por ejemplo los que son más veterinarios más específicos múltiples factores que han impactado en un producto que principalmente es importado a eso se suma el mayor conocimiento y cuidado que mantienen las personas lo que los ha llevado a adquirir nuevos productos así lo asegura Verónica que nos cuenta ha tenido perro desde que tiene 4 años antes uno le da comida a la casa que los huesos que se yo todas esas cosas y nada pues ahora uno también ha ido aprendiendo más sobre los perros sobre los cuidados de los perros sobre los distintos tipos de alimento que existen y mientras uno quiera darle algo de mejor calidad se encarece mucho pero ojo que los especialistas aseguran que lo más caro no es siempre lo mejor la clave nos señalan es fijarse en los ingredientes de cada alimento esto puede traducirse en el consumo de un mejor producto e incluso generar un importante ahorro hay marcas que están muy instauradas que no son de tan buena calidad pero son muy conocidas hay hartas alternativas que son económicas de hecho a los alimentos de mejor calidad hay que darle menos cantidad a los perritos a los gatitos porque tienen más proteína y a la larga a uno le dura mucho más el alimento eso sí los alimentos no son la única preocupación que tienen las personas con mascotas los servicios de veterinarios también han tenido incrementos según el INE de un 13% en los últimos 12 meses una parte son los insumos veterinarios que obviamente ahora no cuestan lo mismo que hace dos años el IVA ahora está afectando a las clínicas veterinarias los servicios como tales también es una de las cosas que ha aumentado servicios digo como especialista cirugías etc acá la recomendación de las veterinarias para ahorrar dinero es mantener el cuidado de las mascotas y no solo preocuparse cuando están muy enfermos una consulta como tal sale 20 mil pesos en cambio una consulta de urgencia sale el doble sale 40 mil pesos desde ahí en adelante como que todo el costo aumenta siempre va a ser importante la prevención tanto como la tenencia responsable de las mascotas fórmulas para ahorrar en el cuidado de integrantes que hoy son fundamentales en miles de hogares y que como la mayor parte de los chilenos tampoco han podido salvarse de los efectos de la inflación atención con esta historia este hombre es un danés que se convirtió en la primera persona en recorrer todo el mundo sin subirse nunca a un avión ya eso parece imposible tras su hazaña habló con 24 horas a propósito de la travesía su paso por Chile y quiere saber cuál es su lugar favorito de nuestro país mire cuando este hombre danés se enteró de que menos de 300 personas han visitado todos los países del mundo que tres han estado en ellos dos veces pero que nadie lo había hecho sin subirse a un avión se propuso lograr esa hazaña que tras casi una década de viajes por tierra y agua 3.512 días y 203 países se hizo realidad mi nombre es Thor Pedersen soy de Dinamarca me convertí en la primera persona en la historia en visitar todos los países completamente sin volar y lo hice en un viaje ininterrumpido es decir no he vuelto a casa en todo el proceso así comenzaba la entrevista de Thor a 24 horas nos cuenta que antes de emprender su viaje estaba dedicado a la industria del transporte y la logística hasta que surgió la idea que no se pudo sacar de la cabeza me intrigaba mucho el hecho de que nunca se había hecho antes sentía que estaba creciendo en un mundo en el cual ya estaba todo hecho pensé que ese podía ser mi pequeño aporte a la historia y una gran aventura cuando dejó su hogar para convertirse en un trotamundos el 10 de octubre de 2013 Thor estableció tres simples pero estrictas reglas sin aviones sin regresar a casa y pasar al menos 24 horas en cada país pero cuántos países existen realmente al no haber un consenso mundial decidió basarse en los 193 estados miembros de las Naciones Unidas y sumar otros 10 territorios más entre los que incluyó la Santa Sede Escocia Groenlandia y Taiwán Quería mostrarle a la gente que el mundo no es tan trágico como se nos cuenta que la gente es solo gente que todo se reduce a familias madres hijos trabajos escuelas comida música deportes esas cosas Si el punto de partida era Dinamarca lo primero sería recorrer parte de Europa luego vendría América del Norte Centroamérica y Sudamérica para continuar en el Caribe y cruzar el Atlántico hasta llegar a África entonces continuaría con el resto de Europa el Medio Oriente Asia Central y Sur el Sudeste Asiático para terminar con las Islas del Pacífico y Oceanía En ello calculaba iba a tardar cuatro años pero con algunos imprevistos en el camino incluidos dos años detenido en Hong Kong por el COVID el viaje terminó durando casi 10 Thor cuenta que no hay uno solo al que no le gustaría regresar eso sí hay tres lugares con un puesto asegurado en su lista Alaska en Estados Unidos Galápagos en Ecuador e Isla de Pascua en Chile Hola yo soy Thor yo viajo para todo el país del mundo pero sin avión y es que entre tantos viajes el danés aprendió algo de español aunque cuenta que este no le sirvió de mucho en su paso por Chile en 2014 ustedes hablan muy rápido hablan español demasiado rápido con esa alegría Thor recuerda lo que fue su país número 56 llegó por tierra desde Bolivia junto a su esposa quien lo visitó 27 veces durante toda su hazaña estuvieron en San Pedro de Atacama en el Faro de la Serena luego en el metro de Santiago y en La Moneda aunque hubo un lugar que robó su corazón Realmente nos enamoramos de Valparaíso tiene una vibra muy especial es una hermosa ciudad con mucha cultura e historia los perros los funiculares todo eso En su lista de deseos dice estar el conocer Isla de Pascua aunque de momento los trenes buses ferries y containers quedarán en pausa con su hazaña completada es tiempo de estar en casa formar una familia y seguir difundiendo su historia su objetivo demostrar que todo extraño es un amigo que no hemos conocido que no todo es conflicto corrupción y desastres y que en el mundo a diferencia de lo que nos han dicho en realidad no somos tan distintos Impresionante Bueno impresionante y en el lado contrario este es un viaje que no se va a realizar porque ha generado polémica la decisión del gobierno de marginarse como invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt el evento editorial más importante del planeta Bueno La Moneda ha argumentado motivos presupuestarios para bajarse de la cita a la que nos habían invitado como invitado especial algo fuertemente cuestionado por diversos actores del mundo de las letras Para los entendidos es como el mundial de fútbol del libro un evento que desde hace más de 70 años reúne a las principales editoriales agentes y productores literarios buscando masificar las obras por diversos rincones del planeta si el año el año pasado el rey de España daba el vamos al evento en 2025 sería el turno de Chile de ser el invitado de honor sin embargo aludiendo motivos económicos acorde con el lineamiento de austeridad el gobierno confirmó la decisión de no formar parte de la actividad al menos como invitado de honor Chile asistirá a la feria del libro de Frankfurt como participante no como invitado de honor la decisión obedece a priorizar los recursos al fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en Chile es parte de la respuesta institucional del ministerio de las culturas confirmando esta decisión una que ha recibido fuertes críticas del mundo de la literatura también a través de las redes sociales es que con dos premios Nobel a cuestas y una autora de fama mundial como Isabel Allende para muchos era una oportunidad de oro para que los escritores chilenos brillaran ante los ojos del mundo y de paso accedieran a nuevos mercados desechar una oportunidad si en un gobierno como este con un presidente que ha hecho hincapié en su interés por la cultura en su interés por la lectura es un despropósito y una pésima señal alguien tomó una decisión muy errada alguien recortó por donde no había que recortar alguien decidió algo que es un despropósito Paula Barriga la directora de la editorial Metales Pesados en 2022 estuvo justamente en Frankfurt promocionando sus autores ante los casi 100 países que asisten al evento por ello conoce de cerca el trabajo que por años se ha hecho en Chile por internacionalizar la literatura habla derechamente de una oportunidad perdida entonces es muy triste es muy triste porque el trabajo editorial es sacrificado cuesta arriba cuesta arriba en el sentido de que todos los días nosotros llegamos a trabajar tratamos de sacar los libros de que estén en librería de tratar de mandarlos a otros países para que tengan visibilidad nuestros autores y resulta que de repente la internacionalización es decir que no a la feria más importante del libro entonces sorprende demasiado una profunda desazón y un golpe a la imagen internacional de Chile acusaron los gremios ligados a la literatura como la Corporación del Libro que reúne al 70% de los textos que se venden en Chile trasciende al mundo del libro porque perdemos la oportunidad de mostrar diferentes manifestaciones culturales en un evento de gran envergadura esta es la cita más relevante en todo el mundo que se hace anualmente en torno a la industria editorial por eso como cámara chilena del libro lamentamos no participar el tema generó un intenso debate a nivel político con críticas transversales a la decisión y llamados a revertir la medida no conozco países que hayan rechazado este tipo de invitaciones y particularmente una invitación tan relevante como es la feria del libro de Frankfurt creo que estamos desperdiciando una enorme oportunidad y estamos teniendo una visión muy miope de lo que es la promoción cultural de Chile el ahorro malentendido nunca es el mejor compañero yo llamaría al ministerio y al ministro en términos responsables a recapacitar y a reevaluar esa posición algunos en la oposición incluso no descartan interpelar a Jaime de Aguirre ministro de cultura que este jueves estuvo en la moneda hasta altas horas reunido con el presidente Boric en medio de esta polémica negativa de Chile a ser invitado de honor a la feria del libro de Frankfurt Santiago es la tercera ciudad más cara de Sudamérica esa es la noticia para empresas extranjeras que envían a trabajar aquí a sus ejecutivos y empleados claro así lo indica al menos un ranking que este año puso a nuestra capital en el puesto 43 43 puestos más arriba entre las ciudades más caras de todo el mundo mire que Santiago sea una ciudad donde vivir cada vez se hace más caro no es nuevo lo hemos visto en el último tiempo no, mucho más caro ha subido mucho mucho, mucho lamentable porque no se tiene acceso a otro tipo de productos que sea más barato sobre todo ahora que la carne está demasiado cara y si vamos más atrás tampoco es novedad ya en 1975 así entrevistaba una novel Raquel Correa a un Rafael Comsille que ya entonces lideraba el comercio detallista se ha constatado que en el mismo artículo tiene diferencias de precio de hasta el 400% yo tengo pruebas fotográficas tomadas el mismo día en negocios del mismo barrio de la misma cuadra es muy posible yo creo que este es un tema bastante interesante y siguió interesante hasta hoy donde no solo nosotros evidenciamos lo caro que es Santiago también un estudio que muestra a nuestra capital como la tercera ciudad más cara de Sudamérica para un extranjero solo superada por Buenos Aires y Montevideo pero eso a nivel subcontinental lo llamativo es que Santiago subió nada menos que 43 puestos a nivel global respecto al ranking del año pasado de la encuesta mundial del costo de la vida que sirve como insumo para el traslado de personal y ejecutivos de empresas a distintos países lo que buscan este índice y para eso se utiliza es que esta persona en cierto modo no pierda su poder adquisitivo en cuanto a adquisición de bienes y servicios ni hablar de Hong Kong Singapur o Zurich que son las tres ciudades más caras no obstante calcular lo que hoy se gasta en Santiago igual es llamativo respecto a los años precedentes gastamos 72.194 pesos gastamos 150.000 pesos y gastamos en este mercado 168.716 pesos con simpatía lo muestran unos venezolanos avecindados en Chile y es que sabemos que la inflación ha subido muchísimo pero nosotros en este video no le vamos a dar una explicación a ustedes de cómo funciona la economía le vamos a utilizar este espacio para quejarnos lo que estos extranjeros y tantos otros nos muestran en YouTube es similar a lo que hace el estudio de Mercer que analiza en 227 ciudades el precio de 200 bienes y servicios entre vivienda transporte comida ropa en ser domésticos y entretenimiento y Santiago es caro como confirmó un equipo de nuestro canal hace un mes comparando precios con los de Mendoza si la diferencia de precios igual se nota por ejemplo los espaguetis están aproximadamente a 300 pesos cada uno este aceite por ejemplo que es una marca conocida en Chile tiene un valor de 1200 pesos chilenos en nuestro país nos costaría fácilmente más de 3 meses hemos terminado así nuestras compras como pueden ver existe una gran diferencia entre comprar en Mendoza versus Santiago aunque hayamos comprado la alternativa más económica al menos acá en la capital Chile eso sí maneja desde hace tiempo un nivel de ingreso per cápita promedio bastante alto dentro de la región solo superado en Latinoamérica por Panamá desde el punto de vista de capturar capital humano no es una buena noticia que en cierto modo Santiago de Chile se haya encarecido relativamente si yo fuera una multinacional entre Lima y Santiago de Chile me di cuenta que si envía esa persona a Lima el valor para mí como empresa en dólares va a ser más bajo que esa misma persona si es que le envía Santiago de Chile con este resultado además ciudades como la canadiense Toronto la neozelandesa Oakland o la portuguesa Lisboa por nombrar algunas todas del llamado primer mundo resultan más baratas que la capital chilena cada año cerca de 500 niños y adolescentes son diagnosticados con cáncer en Chile muchos de ellos reciben tratamiento pero un porcentaje necesita viajar fuera del país para buscar una mejoría bueno una fundación les entrega apoyo en Estados Unidos para recibirlos mientras en un hospital especializado aplican las últimas tecnologías para tratar su enfermedad Hola soy Belén Polo tengo 16 años y fui diagnosticada con cáncer cerebral mi nombre Mateo Mateo Felipe Crello de Serra 13 años mi diagnóstico es un médulo blastoma Belén y Mateo han tenido que enfrentar a tempranedad una enfermedad que genera impacto tanto en pacientes como en familias y que cada año es diagnosticada a más de 500 niños en Chile diagnóstico que los golpea por segunda vez cuando el pronóstico del tratamiento es lapidario resumida cuenta es un tumor cerebral y el cual fue operado tratado acá en Chile a fines del 2021 le apareció le aparecieron de nuevo tumores cáncer gris cosa que acá en Chile ya no había tratamiento estaba prácticamente desahuciado aunque el médico me dijera que no que no había opción que es un cáncer terminal que ya está hace cuatro padres que ante este desalentador pronóstico no se quedaron conformes en búsqueda de un tratamiento que les diera una segunda oportunidad de vida a estos niños no había más tecnología acá en Chile para seguir con un proceso conseguimos una fundación que actúa cuando acá en Chile ya no hay tratamiento gracias a eso él allá se mandaron los informes de Chile y tuvo la suerte que allá había tratamiento en Miami Estados Unidos falta de tecnología que se da pese a que el informe del registro de cáncer infantil del Ministerio de Salud revela que la tasa de sobrevida de los niños diagnosticados con cáncer en Chile es del 82% obviamente quisiéramos tener una curación 100% de los niños en Chile tenemos un 80% evidentemente hay un N de pacientes que pueden requerir enfoques específicos y enfoques distintos tenemos un convenio firmado con la OPSOMS y con el Departamento Global de Medicina Global del Sanyud lo cual nos da acceso a numerosas herramientas innovadoras para el manejo del cáncer ahora tengo lista el corte para que me pasen la quimioterapia asimismo como Mateo y Belén son muchos los que ven una segunda esperanza en fundaciones internacionales como Beliven quienes realizan la función de puente entre casos que no encuentran respuesta de tratamiento en sus países y el Nicholas Children's Hospital de Miami gracias a ello cinco niños chilenos han encontrado una nueva oportunidad de tratamiento esperamos colaborar juntos con la fundación Beliven para ayudar a estos niños a encontrar el tratamiento adecuado ese es nuestro objetivo también esperamos expandirnos más tratando de conectar con los médicos y trabajar en conjunto con los oncólogos de Chile hacerlo todo así para colaborar familias que emprenden un viaje de más de 6.000 kilómetros en búsqueda de un tratamiento esperanza que llega de la mano de un gran esfuerzo económico para costear pasajes y estadía durante el tratamiento la fundación lo que ellos quieren ayudar es que los niños que lleguen de Chile tengan donde llegar porque yo misma tuve que buscar el arriendo cerca del hospital y a mí me salió dos millones de pesos el arriendo por 30 días es por esto que están en una cruzada para reunir socios que ayudan a mantener una casa que le abra las puertas a estos niños y sus padres nuestra meta es de reunir socios 3.000 socios para una casa de acogida en Miami y también tener suficiente para apoyarlo en comida viaje lo que sea para que ellos se preocupen solamente de sus hijos mientras están en esta batalla para ello ya se han comprometido conocidas figuras del espectáculo y la televisión quiero invitar a que conozcan Believing Organization es una fundación sin fines de lucro que ayuda a los niños con cáncer en su tratamiento integral él es Mateo Mateo está en una batalla una lucha ustedes lo pueden ver y hay una fundación que necesita de tu ayuda como saben el tratamiento de Mateo requiere viajar a Estados Unidos la campaña de Believing.org para recolectar 3.000 socios para poder tener una casa de acogida en Miami para niños que por su cáncer ya no tienen tratamiento en Chile invitamos a todos a que salgan socios fundación que busca con este hogar lograr que niños como Mateo tengan una segunda oportunidad en su tratamiento él ya lleva 8 meses ahora está en Chile porque su última resonancia arrojó resultados positivos que los tumores están disminuyendo realmente estamos felices con Belén porque por fin hoy hizo el ingreso como paciente al hospital y que emociona a Belén quien recién inicia su viaje oportunidad que esperan poder abrir a más niños mediante la colaboración de socios que los acompañen junto a la fundación Believing mire quería hablar de una nueva herramienta que sacó Google utilizando inteligencia artificial para ayudar y estamos con Marcelo Lagos por supuesto a prevenir inundaciones en más de 80 países del mundo incluido nuestro territorio queremos conocer más de esta herramienta cómo funciona y que podría apoyar el trabajo de autoridades de cara a las lluvias que esperemos Marcelo primero que nada buenas noches buenas noches Iván llegue en este invierno en algún momento si claramente Google siempre tratando de crear aplicaciones que ayuden a gran parte sino a la mayoría de la humanidad y en este momento hace noticias justamente de esta aplicación que busca anticiparse ante la posibilidad de que ocurra una inundación ya alguien podría decir inundaciones pero si hay tantas cosas que ocurren en el planeta sin embargo dentro de los procesos naturales peligrosos para las personas las inundaciones son las que cobran la mayor cantidad de vidas más que los terremotos más que todos más que los incendios claro que son muy recurrentes y sobre todo se manifiestan en países en desarrollo en países más pobres donde el impacto es sustantivo y es un escenario que te va golpeando que te va debilitando año a año a año y la sumatoria el neto hace que a final de cuentas los países retrocedan ciertamente en desarrollo humano impresionante y aquí tenemos una visión planetaria donde están evidentemente los principales riesgos pero también hay una detención especial en nuestro territorio particularmente porque evidentemente esto trabaja con inteligencia artificial ¿cierto? la máquina va aprendiendo aprende de las precipitaciones aprende de los caudales registrados aprende del comportamiento de información a partir de imágenes de satélite y sus sensores y permite anticiparse hasta con 7 días de la probabilidad de que se materialice una inundación peligrosa para la vida de las personas desde la ignorancia pura y teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos inviernos de nuestro país con pocas lluvias uno diría bueno ¿tenemos realmente posibilidades o riesgos de inundación salvo en lugares muy específicos? sí nadie ha olvidado claramente la caída del mini en el Mapocho en esa lluvia de los 80 y es la imagen que se mira de todas partes pero no somos inmunos a las inundaciones estoy de acuerdo contigo Iván de que la inundación es un proceso recurrente que no se visibiliza como el peligro mayor en nuestro país tenemos otros que nos golpean permanentemente pero es un paso ahora son las inundaciones mañana van a ser las ondas de calor para esta aplicación mañana van a ser otro tipo de fenómenos como los terremotos están avanzando en ello y porque la inundación es la prioridad no solo particularmente para Chile sino que son gran parte de los países del Asia por ejemplo donde los niveles de exposición de población son gigantescos y las inundaciones tienen efectos sustantivos de hecho hay países que incluso están pensando en cambiar sus capitales a propósito del tema de las inundaciones ¿cómo funciona esta nueva herramienta que se llama Google Flutes y qué manera podría ayudar a prevenir las inundaciones? Belén Arellano lo vemos en el siguiente informe y seguimos con Marcelo Lagos los expertos aseguran que las inundaciones pueden llegar a ser uno de los eventos climáticos más adversos y destructivos del mundo no solo por la lamentable pérdida de vidas sino que también por los costos económicos que generan se estima que al año causan cerca de 10 mil millones de dólares solo en daños para evitar las peores consecuencias del calentamiento global es preciso adoptar e implementar sistemas de alerta temprana tecnología para anticiparse a eventos climáticos adversos que ya existen en nuestro país y a la que ahora se suma una herramienta creada por Google que utiliza inteligencia artificial para ayudar a prevenir desastres por inundaciones en más de 80 países y territorios incluido Chile Flood Hub es su nombre y su uso es muy sencillo muestra todos los datos disponibles por país y solo es necesario ir moviendo el cursor para ir conociendo el pronóstico de inundación para cada territorio la alerta cuenta con cuatro niveles que van desde normal hasta extremo como dirección general de aguas conocemos la plataforma que está disponible la hemos revisado y consideramos que es una buena aplicación indefinida para ciertos territorios sin embargo para nuestro país que tiene una larga extensión es necesario tomar datos que nos permitan perfeccionar esta herramienta y que sea efectivamente aplicable a nuestro territorio según Google la plataforma combina tecnología de dos modelos uno que pronostica la cantidad de agua que fluye en un río y otro que predice qué áreas se verán afectadas y cuál será la profundidad del agua es necesario monitorear en tiempo real los valores del nivel que se presentan en ríos o embalses cuando estos niveles alcanzan valores peligrosos es necesario emitir una alerta de inundación de acuerdo con la información de un estudio realizado por cuatro universidades chilenas y publicado en marzo de este año existen 12 zonas con alto riesgo de inundación por el cambio climático en nuestro país esto principalmente por el aumento del nivel del mar derivado de un derretimiento acelerado de los glaciares razón por la que según expertos es necesario tener acceso a información y a recursos confiables la dirección meteorológica de chile emite un pronóstico estacional donde se habla en este caso que salió hace poco del trimestre junio julio y agosto y se prevé o se pronostica que para el trimestre las precipitaciones estarán entre lo normal y sobre lo normal senapred recomienda mantener las acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios en el entorno de su vivienda además ante un pronóstico de precipitaciones manténgase informado sobre las condiciones de tiempo a través de los canales oficiales una de las inundaciones más recordadas en nuestro país ocurrió en marzo de 2015 cuando un temporal afectó gran parte de la zona norte producto de desbordamiento de ríos una imagen que las autoridades buscan que no se repita y donde la tecnología puede jugar un rol decisivo en su prevención bueno es una herramienta útil Marcelo y fuera de cámara yo te preguntaba bueno la verdad que nosotros hemos tenido problemas con inundaciones y estaba pensando erradamente en los aluviones por ejemplo que tristemente han arrasado con localidades como Diego Almagro esto apunta básicamente a las inundaciones en una primera etapa pero hay que partir de la base de que los procesos hidrometeorológicos en un contexto de emergencia climática todos bien saben que vienen para quedarse en un contexto de año niño también cada vez van a ser más intensos y recurrentes y por lo tanto los sistemas de alerta temprana independiente de que esto sea de una escala distante ayudan sobre todo los países que no tienen implementado estos sistemas pero particularmente considerando los altos niveles de exposición tenemos muchas personas viviendo en zonas de peligro y por lo tanto una alerta temprana puede hacer la diferencia bueno y a propósito de aquello imágenes que vamos a revisar y que tienen que ver también con los hielos del ártico que claro hay un riesgo evidente de deshielo y eso puede aumentar también el nivel del mar y por ende está relacionado con el fenómeno de las inundaciones también y no solamente eso que pasa que el ártico todos bien sabemos que tiene una figura distinta a la antártida y acá el hielo se forma en invierno y se fusiona en parte en verano y las expectativas de acuerdo a modelos climáticos apuntaban a que por lo menos de aquí al 2050 iba a desaparecer sin embargo un reciente estudio científico revela que probablemente esto no sea tan así se adelante veamos la comparación porque es bien interesante de ver lo que ocurría el año 79 y ahí tenemos la imagen claro estamos hablando del acercándonos al verano ciertamente del hemisferio norte del 79 y hoy día claramente la masa se comprime cada vez más esta investigación revela de que es altamente probable que el ártico desaparezca cercanamente al año 2030 y que significa eso perdón desaparezca claro no es que se reduzca no no tenga la capacidad de volver a formarse esa capa de hielo porque cada vez se va comprimiendo más y desapareciendo más eso es siete años más 2030 y que implica eso que si tenemos solamente océano acá la absorción del calor porque recuerden que el color blanco en simple ciertamente repele acá hay un albedo llega la onda y rebota y ayuda también entre comillas a enfriar un poco un océano sin hielo absorbe más energía y eso evidentemente contribuye a acelerar todo el proceso de calentamiento que ya está viviendo nuestro planeta hay otras aristas también se arma todo un sistema de navegación marítima novedoso que también puede tener complejidades particularmente para la biodiversidad que ha visto estos territorios Marcelo perdón esto que tú señalas porque además está publicado hace muy poco creo que salió hace una semana este proceso de degradación del ártico que tú dices que hacia el 2030 desaparecería podría desaparecer es una eventualidad es irreversible como proceso sería irreversible y la responsabilidad principalmente es humana no natural se conecta con el calentamiento global y los gases de efecto invernadero detonados generados por el modelo de desarrollo que caracteriza a gran parte sino casi toda la humanidad nosotros ya lo que pasa es que también cuando salía el informe del panel climático y hablaba del tema de los glaciares se haga lo que se haga a partir de hoy día ya hay cerca un 30% de los glaciares que sí se van a perder lo sabemos pero la desaparición del Ártico es lo que plantea y es por eso que fue publicada una revista muy importante Nature Communications donde busca una luz de alerta independiente que cambiemos nuestra conducta y nuestro modelo de consumo hoy día esta es una tendencia que es altamente probable que ocurra y de alguna forma contradice o tensiona ciertamente esta apuesta de que esto podría ocurrir en el 2050 pero todo indica hoy día que podría ser mucho antes preocupante pero interesante por supuesto de mirar estos fenómenos Marcelo Lagos como siempre muchas gracias buenas noches buenas noches Iván faltan pocos minutos para las 10 de la noche les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años les suenan estas canciones y estos personajes probablemente porque se cumplen 45 años del estreno de la película Grease brillantina ese inolvidable musical que puso a John Travolta y Olivia Newton-John en la cima del éxito miren fue el 16 de junio en el mismo lugar del estreno y TVN transmitía así el evento con el ya hoy fallecido Peter Rock en la conducción señoras y señores queridos amigos tengan ustedes muy buenas noches estaba ahí Peter Rock por su relación con la música y porque hablaba inglés seamos sinceros este programa me han pedido a mí nuevamente de hacer una pequeña traducción ya que como dicen le pego un poquito al inglés y se luce traduciendo los mejores momentos ¿qué hiciste durante el verano Sandy? lo pasé generalmente en la playa donde conocí un muchacho ¿fuiste a la playa solo por un muchacho? es que él es algo especial era muy romántico ¡hey! esperen ustedes no quisieran escuchar todos los detalles con una emoción que perdura y mantiene a Gris Brillantina como un ícono cinematográfico a 45 años de su estreno no sé si hay un antes y un después en el cine musical de Gris pero sí hay que tomar en cuenta cuando la alquimia de una película representa muy bien y atrae muy bien a los públicos y luego es apreciada por generaciones avenidas una película que surgió de un musical estrenado en Broadway para el día de San Valentín de 1972 sin mucho éxito pero que en cine causó furor porque mostraba bailes canciones bonitas pero también ciertos tabúes para la pantalla de esa época como drogas sexo y juventud rebelde que son parte de la historia sí fue una época muy linda nada que ver con el reggaetón la vi hace muchos años no, no, la vi no era de mi época era para más jóvenes ay sí por supuesto pues cuando éramos jóvenes y todos decían una grosería cuando bailaba y es una historia simple la trama no es extremadamente elaborada y posee un argumento que cierta crítica llegó a calificar de insulso pero fue trabajado de forma notable y con los actores precisos esta como versión angelical de Olivia Newton-John que después se transformaba y también por supuesto John Travolta se convertía con esta película y con Fiebre de Sábado por la Noche en el actor más popular de su generación una Olivia Newton-John fallecida el año pasado entre innumerables recuerdos de su paso como Sandy Olson y un Travolta que a pesar de otros grandes roles marcadores llevará siempre el sello Grease a donde vaya ganó un Oscar la película un globo de oro alguno de esos grandes galardones del cine no, ninguno pero se ganó al público la memoria y algo impagable como es quedar en la cultura popular de varias generaciones pero no es una película que yo creo que aspirara tampoco a llevarse trofeos si a llevarse los ojos y cortes de entrada de todo el mundo y eso lo logró y bueno el soundtrack fue un exitazo arrollador hasta el día de hoy cerca de 400 millones de dólares ha recaudado a lo largo de la historia y seguramente va por más porque Grease cumple 45 años pero la música sigue y no se detendrá jamás el habitante de hoy es Cristóbal Meriño es un joven de 28 años que a través del rescate de residuos orgánicos se ha dedicado a salvar animales en zonas de extrema sequía a punta de esfuerzo dedicación y apoyo de voluntarios esta iniciativa parte desde el año 2019 hace aproximadamente unos 4 años 3 años y fracción y aquí es donde recolectamos los residuos los cargamos en un auto que me conseguí nos fuimos a tiltil para entregárselos a estas familias y animales que nos estaban esperando y que están con este problema de sequía inminente vamos, vamos, vamos ¿ves? vamos, pasemos mejor pasemos nomás venga vamos a saludarlo está atendiendo así que esperemos a que llegue ¿eh? ¿cómo está maestro? tuve un viaje a tiltil andar en bicicleta vi muchos animales muertos en el camino y ahí pregunté ¿qué estaba pasando? me dicen hace muchos años que no tenemos agua imagínate los animales no tenían cómo alimentarlos y ahí dije me fui en bici me fui preocupado y dije como oye ¿qué pasaría si saco residuos orgánicos de todas las ferias de Chile que era lo que yo pensaba o a gran escala y entregaba a estos sectores la primera vez que vine ellos fueron los que me ayudaron a cargar el otro porque vine solo porque no vine con amigos entonces la primera vez que vine me estacioné acá me acuerdo perfecto y me cargaron en estas cajas tenían un montón y me tenían la las caja ya hecha ellos me ayudaron y cargamos el auto y le dije ya gracias la próxima semana voy a abrir pero con más gente y ahí vinimos con un grupo de amigos y empezamos a cargar claro y se corrió la voz y empezamos a venir a cargar acá por ejemplo esta hoja o sea para nosotros como tal una persona diría que está fea para nosotros cierto pero para un animal esto es vía para todo el resto de personas que estaban acá o los mismos feriantes es como una cultura al final tú lo está ahí generando una cultura que quizá ellos no tenían o que no sabían o que no se podía utilizar así creo que esto es un cambio que se debería hacer en todas las ferias de chile estamos disponibles si uno quiere o puede solo disposición y querer hacer algo nos vemos muchas gracias siempre no quiero decirle a mi mamá que venga porque hace rato que no podría decirle a mi mamá que mi mamá no va a venir hace rato bueno que hacer acuérdense de los pobres esta es la parte que la gente no ve pero aquí es donde yo empiezo a hacer las bolsitas todas las mañanas antes de irme al trabajo o antes de irme a la fundación y uno va echando una de cada una por ejemplo galletas o barrita de proteína que son relevantes también la idea es que los voluntarios tengan una buena colación porque la tarea de hoy día es súper dura también les damos guantes porque estamos también preocupados de que cada voluntario tenga su útil finalmente seguridad bueno ahí están mis zapatos eso no te pueden faltar no esto no me pueden faltar porque si no no imagínate metiéndote igual como que te mojás y cachai chas si o si buena que viniste con zapatos si bueno marco la embarró pero te acostumbrado a la adversidad de contagiar de que se sumen nuevas iniciativas similares a estas o distintas pero en general aportar a la economía circular ¿cómo está don Cristian? buen día nunca esperé que iba a haber tanta gente voluntariosa y con ganas de ayudar a los animales es gratificante para mi persona él pone su granito de arena además de manejar y además de transportar todos estos residuos también nos ayuda entonces con eso estamos nosotros las hace todas las hace todas pero en verdad dedicarle un día es muy bueno para el alma en verdad como hacer una acción positiva los animales están beneficiados vacas, caballos y las familias y no solo eso o sea también uno aporta al medio ambiente porque esto normalmente va mezclado con basura con plástico con todo lo que son los desechos humanos y eso genera el gas metano y acá al hacer 14 toneladas que es el récord que tenemos hoy en día se vayan los animales estamos contribuyendo también a borrar esa huella de carbono los voluntarios son nuestra pieza fundamental y clave creen en nosotros y gracias a ese creer creamos creamos alimentos entre comillas creamos vida con los animales a la gente creamos esperanza y que eso es súper gratificante programa para darle otro uso para valorizar el residuo y darle otro uso antes de que se envíe a relleno sanitario y ayudar con algo que quizás para el mercado no tiene valor como un residuo que está a piso o un descarte de choque un descarte de lechuga o como lo queramos ver pero que para otro termina siendo oro puro termina siendo vital ya el chevsky nos explica el fenómeno que está dividiendo en dos escucho bien al continente africano crece ver más escanea el código QR y revise este contenido que está por supuesto en 24 horas.cl es parte de lo que nos va a contar ya él en las curiosidades 24 exactamente pero además no nos vamos a ir todavía porque tenemos noticias de último momento tenemos noticias de último momento con la polémica del día de quien grabó el audio de la reunión entre el presidente Gabriel Boric y los parlamentarios representando a la Araucanía y hay información ya hay un parlamentario ya hay un parlamentario que habría reconocido que él fue el que grabó el audio de la reunión que después fue filtrado hoy día a algunos medios recordemos que la ministra del interior Carolina Toa hizo una presentó cierto se querelló y presentó una querella ante fiscalía que ya está investigando o estaba investigando quién es la persona quién es ese parlamentario entre los 18 que asistieron a la reunión con el presidente en Cerro Castillo quién es el que filtró el audio escucha la siguiente declaración estimado presidente Boric ministro y parlamentarios de la macro zona sur como ya es de público conocimiento se ha revelado la existencia de un audio de 10 minutos aproximados de duración de una reunión convocada el día martes en Cerro Castillo audio en el cual están las conclusiones y compromisos realizados por el presidente en la macro zona sur desconociendo lo anterior es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos para la macro zona sur me parecieron relevantes guardar para recordar y frente a la petición de diversos medios señal el parlamentario que ya le vamos a decir quién es me di cuenta de lo importante que era dar a conocer a los medios y lo compartí de buena fe esto que es una comunicación más extensa la firma el diputado Miguel Millado Suazo quien a través de este propio comunicado reconoce haber sido el parlamentario que grabó estos 10 minutos de la intervención y asegura él que de buena fuente ahí está el parlamentario Miguel del mediado haberlos entregado a los medios porque le parecía que era relevante conocer recordemos que hay acciones judiciales en este caso porque además el mismo ministro Elizalde lo decía acá hay una normativa legal que es el 161A del código penal que establece que esto es un delito cuando una persona graba una reunión que es de carácter privada sin que haya el consentimiento de la otra persona y hay al menos tres delitos grabarlo archivarlo y difundirlo bueno el diputado Miguel Mellado representante cierto de la Araucanía del partido renovación nacional es entonces quien ha reconocido haber sido el que grabó el parlamentario que grabó según él dice no toda la reunión sino la última parte de los últimos 10 minutos que era donde según él dice en su declaración el presidente tomaba compromisos con la Araucanía y a él le pareció entonces que era importante tener la grabación el respaldo probablemente para digamos fiscalizar si se cumplían esos compromisos hay una parte de la declaración donde él dice nuevamente indico que no me encontraba en el momento en que se acordaron las instrucciones de la reunión o sea él no estuvo toda la reunión y transmití este audio creyendo dice el diputado Mellado que no era una reunión de carácter secreto más si alguno se sintió ofendido pido disculpas a todos los involucrados al presidente a los ministros a los parlamentarios asumo esta responsabilidad y estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente por último señala Miguel Mellado Suazo diputado por la Araucanía por último quiero enfatizar que esto no es ni será excusa para dejar de trabajar por la región de la Araucanía y contra el terrorismo que nos afecta termina así su comunicado bueno entonces lo que él está diciendo es que no estuvo en la parte donde él asume no que él asume que le dieron las instrucciones de la privacidad de la reunión y que se entendía que esto quedaba en el secreto o en la privacidad de la reunión y de quienes asistieron eso es lo que está tratando de decir textual a dicha reunión y como todos los asistentes observaron no estuve presente en la primera parte en donde se comentó la prohibición de grabar es lo que dice en el tercer párrafo de esta comunicación o sea él dice mire cuando se dijo que no se grabara yo no estaba presente y cuando yo lo compartí con los medios lo hice con la mejor de las intenciones porque me pareció que era relevante y tampoco estuve en la parte en donde se llegan a las conclusiones es decir él intenta con esta comunicación que da un detallado argumento deslindar de alguna manera o desligarse si tú quieres de las imputaciones que pueden tener incluso carácter penal recordemos que aquí hay código penal de por medio hoy día han hablado bueno durante durante todo el día hicieron declaraciones bueno además de duras declaraciones que hizo el ministro Elizalde hoy día la ministra del interior en la mañana ya dijo que el presidente estaba muy choqueado que estaba muy impactado por lo que había ocurrido que era después de tener una reunión privada con parlamentarios donde al parecer además había habido una conversación muy franca sobre las medidas de seguridad para asegurar digamos la situación en la Araucanía había un asistente que había grabado esta reunión y se pasaron todo el día negándose yo creo que incluso el diputado mellado salió en una nota nuestra del principio del noticiario con esta polémica no sé si salía salía hablando no me acuerdo salía hablando ¿cierto? si tuviéramos ese archivo sería importante la nota en el comienzo el noticiario él niega porque ella habría un desmentido de la versión porque a ver me la están mandando la voy a revisar de inmediato porque él aparece él aparece efectivamente en la nota que nosotros pusimos al aire al comienzo del noticiario sobre esta polémica porque era uno de los diputados asistentes otra información que me están entregando es que el diputado va a hacer un punto de prensa mañana a las 11.30 en el Congreso le insistimos en esto acá no hay una cuestión que el parlamentario no puede dar por desconocida una ley porque todo ciudadano de la República se asume que publicada la ley es de conocimiento público sobre todo estamos hablando de un parlamentario que hace las leyes para todo ciudadano de la República no solo para los que hacen las leyes la ley publicada es ley conocida si usted la desconoce es su responsabilidad y un parlamentario que como tú bien dices hace las leyes debe saber que efectivamente grabar una reunión que es privada sin el conocimiento de las partes involucradas difundirla almacenarla y grabarla constituye un delito que está tipificado en el 161a del código penal y por lo tanto no es excusa decir que tú no estabas al comienzo de la eso tiene pena de cárcel y sobre la duda que teníamos mira al comienzo del noticiario tú decías que el diputado mediado había negado ser parte había hablado yo no sé no me acuerdo bien vamos a ver lo que dijo porque tenemos el segmento lo reconoció ser o conocer al responsable es lamentable y se quibran las confianzas con estas filtraciones pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener a una actitud deplorable de que lo haya no o sea aquí se han puesto en duda las confianzas y con las conversaciones se podrán recuperar o sea el diputado allí está al menos ocultando información no dice yo no fui no pero dice pero dice que se han quebrado las confianzas pero eso es ocultar información porque el diputado grabó y entregó a los medios y por lo tanto él el protagonista de ese quiebre de las confianzas del cual él está hablando eso cuando lo dice esto no es una mentira sino que es una verdad a media porque efectivamente él oculta el hecho esencial de lo que ha cuestionado todo el día las autoridades quien grabó y difundió esto y esa era la pregunta que se le hizo a todos los parlamentarios que asistieron hoy día y de hecho algunos otros parlamentarios de la misma tienda de Renovación Nacional Paulina Núñez me estoy acordando y en Twitter criticaron condenaron el que alguien participante de esa reunión haya grabado el audio entonces y ahí sale el mismo diputado mellado haciéndose parte de este coro de claro no fue tan fuerte la condena pero de cuestionamiento pero evidentemente acá hay una una gravedad máxima porque primero además entiendo que el tenor de todos los que participaron de la reunión al margen de que tú no hayas estado en la parte exacta donde se dice donde se dice que esto es privado es una reunión en la cual se van a tratar temas de Estado ahora es interesante hacer una aclaración y esto está ocurriendo en directo así que se lo transparentamos con toda tranquilidad cuando usted escucha estas declaraciones es lo que nosotros periodísticamente llamamos una cuña que es una cuña es un segmento de una declaración más larga una parte uno dice el diputado habló por decir cinco minutos y nosotros ponemos estos 15 segundos estos 20 segundos lo que sintetiza lo que condensa de mejor manera lo que es más fiel a lo que él quiso decir estamos recuperando en estos momentos para usted se forme el juicio la declaración completa del diputado porque a lo mejor en otra parte puede haber regado o haber dado más luces sobre quién habría grabado esto porque toda la discusión de esta jornada fue la vulneración de la privacidad de una conversación que era relevante mantener en secreto y quién había sido el autor de esa filtración y en ese contexto se le pregunta a varios parlamentarios entre ellos por supuesto son 18 entre ellos Miguel Mellao y él da esta declaración la tenemos ya o no tenemos la declaración completa vamos a escuchar todo lo que dijo el diputado y ahí usted se forma su opinión veamos mire la verdad que es lamentable y se quiebran las confianzas con estas filtraciones pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener y aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había y que envíe luego el proyecto de nueva ley antiterrorista y le dé discusión inmediata porque los atentados siguen y esta mañana obviamente una iglesia católica quemada y esa iglesia católica tiene que volver a recuperarse para los fieles así como la escuela de los niños mapuche en victoria por lo tanto aquí hay un tema de foco principal una cosa es la mental de filtración y otra cosa que no se pierda el foco central que es luchar terminar con los terroristas en la Araucanía ya ahí está clarísimo entonces esto es una declaración para quien lo entienda la entienda toda la gente que nos está viendo y escuchando que el diputado Miguel Mellado hizo llegar a los medios él se grabó con su celular y grabó toda la declaración donde parte esto fue a las 10 de la mañana o sea a las 10 de la mañana cuando ya se sabía que se había digamos grabado el audio que se había filtrado porque aparecía hoy en medios ya está el malestar del ejecutivo el ejecutivo ya está a las 8 de la mañana la ministra Toa dijo que el presidente estaba choqueado por esta filtración y porque lo habían grabado y el diputado Mellado entonces se envía porque es uno de los que estaba presente en la reunión entonces es uno de los diputados a los que se le preguntó si él había sido o que pensaba etcétera y él manda esta declaración donde dice habla de lamentable filtración y del quiebre de confianza y después trata de desviar la atención obviamente lo dice dos veces esta es la declaración completa del diputado primero dice es lamentable y se quiebre la confianza y después dije no hay que olvidar lo más importante los atentados la iglesia que se quema y todo lo demás que por supuesto que es relevante pero efectivamente aquí el cuestionamiento era quién grabó esto y él de alguna manera aquí oculta en ese momento a las 10 de la mañana con esa declaración insistimos enviada por el propio parlamentario bueno él oculta la información e intenta ir a lo siguiente bueno esta declaración por supuesto porque dice termina diciendo es lamentable la filtración y eso él está lamentando lo que él mismo hizo de alguna manera y después en su declaración que realiza ahora se excusa y se justifica o intenta excusarse y justificarse bueno ahí el diputado en video desmiente al diputado en su declaración y efectivamente yo me imagino que tendrá que responder no solo políticamente sino que eventualmente la investigación que lleva adelante el ministerio público con esta noticia que es de último minuto y que por eso se la hemos extendido por supuesto estamos terminando las noticias antes de despedir bueno va a estar toda esta información en nuestra web por supuesto en nuestro portal la va a analizar Natías del Río en una nueva edición de Vía Pública ahora un instante nada más queremos dejarlo invitado a que siga nuestra sintonía porque llega un nuevo capítulo de Enigma ¿qué pasó con Sebastián Leiva el cangri? bueno y en Canal 24 Horas se viene Estado Nacional Prime estará Matías del Río y probablemente o sea evidentemente esto será tema esto es el tema de este momento que tengan buenas noches y nos vemos mañana buenas noches muchas gracias gracias